Hello mis fieles cracks, como están? Si cracks, estoy dentro de la beta del PUBG Mobile y vaya sorpresota que me acabo de llevar porque ya se filtró de manera oficial dentro de la beta el nuevo Royal Pass así que aquí les voy a mostrar todo dentro de este video así que ya sabes cracks, suscríbete, activa esa campanita y revienta, pero revienta con un like este video obviamente si quieres hacerlo, no te obligo de antemano muchas gracias, aquí en este canal vas a encontrar noticias, actualizaciones, todo pero todo oficial sobre PUBG Mobile, PUBG Mobile o Call of Duty que pienso subir de aquí a poco tiempo quieres descargar la beta del PUBG Mobile y saber más o menos que cositas vendrán y todo lo demás yo dejaré en el comentario fijado todos los links correspondientes de lo que vaya a usar dentro de este video, o sea que les vaya a mostrar en el comentario fijado estará todo pero todo ahí te estamos claro, perfecto y en la parte superior te dejo un videito para que vayas y lo veas sobre todo lo de la temporada 9 que yo ya mostré en un video así que aquí les voy a reafirmar lo que había mostrado así que en la parte superior está esa tarjetita para que vayas y lo veas pero no te vayas antes de terminar de ver este video y bueno, creo que como verán si yo me voy a la Season donde dice Season y automáticamente me sale Season 9 pero se buguea y me manda a esta imagen y lo más interesante e importante que les voy a mostrar es que si se van a Play la nueva temporada o el nuevo Royal Pass se incluiría el 13 de este mes y termina en noviembre prácticamente por el 11 más o menos así, ¿estamos claro? perfecto como ven aquí está una skin del Royal Pass ¿será la skin última del nivel 100? ¿será o será la primera skin una vez que compremos el Royal Pass? mmm, interesante pero está muy buena esa skin si es el nivel primerito que nos dan o el nivel 100 igual, está chulísimo está muy buena esa skin nos vamos a continuar como ya me dan esto no me interesa tanto y esto sería de la Season 8 y inicia la temporada 9 iniciando como ven, esto no es muy importante y aquí está todo pero todo lo que les había comentado el nuevo traje que es por oro la skin de la Kar que es por llegar a Diamante y la skin del Paracallel que es por llegar a Az si, supongo que es a Az que te dan esa Paracallel está muy bueno, mira está chulísimo si vamos a continuar vean la skin esta pero realmente no sé si sea del nivel 100 o sea del primer nivel del Royal Pass pero con tal que sea uno de los dos está muy guapo muy guapo y como ven el Royal Pass viene dice unidad guerreros unidos si, guerreros unidos será que será temática de dragón o será temática de guerreros no sabría decirles que sería esta Season 9 yo pensé que era temática de piratas o temática de vikingos que muchos de ustedes me dijeron pero parece que es temática tipo guerreros unidos o temática dragón como ven este es un dragón de fondo está muy muy interesante muy muy interesante y bueno esto es lo más importante que les quería mostrar y si aún sigues viendo este video que esperas crack suscríbete activa esa campanita y revienta pero revienta con el like este video porque aquí encontrarás todo pero todo sobre PugMobile PugMobile y Ocalo Duty que pronto subiré video que les voy a mostrar a continuación en el comentario fijado estará el link para que vayas y lo veas de mejor manera los créditos no son míos son de él simplemente les quiero informar por medio de ese video hasta que estamos claros perfecto así que también me ayudaría bastante que vayas al canal de él te suscribas y actives la campanita si quieres seguir estando informado sobre PugMobile cositas nuevas y cosas por este esta skin es la que le mostré en la beta lo que sí que sale ahí en la imagen del Royal Pass la principal realmente está buenísima esta skin con esta skin de la M16 si la M16 wow es todo referido al dragón a un dragón o que onda si guerreros y dragón todo unido what the fuck está muy bueno cracks miren la skin está chulísimo quizás sea el nivel 100 del Royal Pass o del nivel 1 o no lo sé realmente apenas salga ya el Royal Pass saben que van a encontrar en mi canal video reciente sobre ello está muy bueno esta nueva UMP realmente estas son las de estas yo supongo que son de ruletas porque así fue la KM y muchas otras skins de armas porque el básico ustedes saben que no nos suelen dar mucho pero una vez que comprender los niveles todo lo van a obtener muchas cositas más vienen son premios supongo que más al 75 obtienes todo lo que obtienes hasta el nivel 75 wow estás chulo miren todo lo que tienes hasta el nivel 75 o 600 usé hasta eso van a obtener hay una skin de la M10 wow todo esto es un skin todo esto nos van a dar sí 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 está muy bonito muy bonito pero casi no entiendo el inglés así que no le puedo dar más detalles pero hay una skin nueva de la M16 muy bonito un nuevo sec de tigre bueno muy bonito para que vean la skin está buenísima será que en el nivel 100 wow está guapísimo 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 esto está ambientado al a lo que es dragón y guerreros unidos muy muy buena esta temática así que está muy buena así que también en la parte superior te dejo un video sobre cómo actives la primera persona en el modo entrenamiento de tercera primera persona está todo bien explicado porque vayas y lo veas pero no te vayas antes de terminar de ver este video oh my god esa skin está chula está muy buena para mi personaje femenino está muy buena todo es como que en el ámbito de dragones y todo lo demás está muy muy bonito bueno cracks espero te haya gustado todo esto que te acabo de informar de la sis ya todo prácticamente el royal pass lo que se filtró y todo lo demás de manera oficial y otra pequeña facción de un video de un youtuber grande así que todo está en la descripción está en el comentario fijado y ya sabes crack si te gustó todo este video en la parte derecha te dejaré el botoncito para que te suscribas actives esa campanita y revientes espero que revientes como el like este video y en la parte izquierda de la pantalla te dejo un video sobre pugmobile para que sigas viendo todo pero todo sobre ello de antemano muchas gracias por siempre apoyar mi contenido mi canal cracks así que adiós y os cuídense ya y os cuídense y os cuídense